De Guadalupe Serrano, hombre que entrena en el gimnasio Margarita, decíamos 58, 0 con 58 knockouts en el terreno amateur. Vamos a ver si puede refrendar aquí ese palmarés amateur, o si le pone el alto el maestrito, que ahí ya sintió rápido el contacto. La mano izquierda, entrando debajo hacia arriba de parte de Israel, Mr. Knockout. Y que es tentativamente, o en el sentir de algunos aficionados, el favorito para llevarse la división de los pesos gallos. Y que es esta sexta pelea, así que Rodolfo, en cualquier momento, como ahora ahí está López, rapidísimo, ciertamente un hombre de gran pegada. Israel Vázquez ya le hizo sentir al maestrito, lo tiene sangrando profusamente de las fosas nasales. Entonces, tiene yunques, yunques en los puños, y está como regadera. Déjame decirte que me da la impresión que le ha roto la nariz. No es una exageración de mi parte. Levanta las manos, pero no para el sangrado. Fíjate Ricardo, que realmente, pues explosivo este Israel Vázquez. Y vaya izquierda, que lo vuelve a mandar a la lona. Hasta aquí llega este hombre. Así que imagínense ustedes con un récord amateur de 58 peleas, 58 ganadas por la vía del nocaut. Qué pegada de este hombre Israel Vázquez. Y yo creo, Ricardo, ha sido lo más impresionante que hemos visto en el torneo del cinturón de oro. Qué pegada. A no dudarse, Ricardo Bravo, me dejó pasmado. Sí, sí, sí. Definitivamente el mejor peleador que hemos visto en lo que va del torneo, Israel Vázquez, 58. Ahora tiene 59 nocauts. Su primero en el terreno de los profesionales. No cabe duda que pinta para campeón Israel Vázquez del cinturón de oro a la categoría de los gallos. Qué manera de soltar los puños. Vean nada más. Qué fuerte, qué fuerte suelta los puños. Uno, dos, tres. No hay, Ricardo, creo ninguna división en la que podamos decir claramente un favorito. Hay prospectos en todas. Ya se analizarán en su momento cuando en la siguiente función inicie en los cuartos de final. Pero aquí en los gallos y a reserva de que falta todavía más por ver, cuidado con Israel Vázquez. Este día debuta profesionalmente. Lo hace de manera impresionante con otro nocaut más. Y está elevando su foca a 59 nocauts consecutivos. 15 segundos del primer round. 15 segundos. Israel Vázquez. Pero sí ha sido al que sí le ha visto esa facilidad de puños. Mister nocaut Israel Vázquez es el triunfador enseñando de verdad una dinamita extraordinaria en esta noche de gallos. Ahí está otro. Bueno, pues José Medina llamándolos al centro del cuadrilátero. Israel Vázquez. Un impresionante noqueador pantaloncillo blanco. Y Sergio Alejandro López, de quien hemos escuchado también grandes cosas. Así es que, pues un combate prometedor y otro semifinalista más que saldrá de estos dos gallos para el cinturón de oro de MBS Deportes. Todo en su sitio. Pepe Medina revisándolo. Y a unos instantes de que iniciemos esta pelea cuando... Bueno, pues aquí continúan las acciones del cinturón de oro. Suena la campana. Israel Vázquez. Israel Vázquez ahí rápido tocando con la mano derecha a Sergio Alejandro López. Además, decíamos que es un tremendo golpeador. Y todavía nadie le ha puesto las manos encima. Y Sergio Alejandro, dícese, tiene algo. Pero vean nada más. Qué derecha le pone Israel Vázquez. Y está depositando en la lona a Sergio Alejandro López. Y lo tiene en mal estado. ¿Qué le dicen en su esquina? Tranquilo. Vamos a ver si se produce otro nocao. Además está abierto, Ricardo. De primer minuto. Qué bárbaro. Es un volcán. Tremendo. Israel Vázquez, otra tremenda izquierda. Que le voltea la cabeza ahí a Sergio Alejandro López. Y lo tiene en mal estado al borde del nocaut. Son cañonazos los que suelta. Este gallo y golpes de desesperación. Los que intenta poner. Sergio Alejandro ahí bien con la mano izquierda. Le está soportando el castigo a un hombre a quien le llamaríamos el implacable ahí con la mano izquierda educada. Otra vez la izquierda, otra vez la izquierda, otra vez la derecha, nada más la potencia y están deteniendo la pelea. No hay más Israel Vázquez, es otro semifinalista del cinturón de oro. Qué manera de golpear de este muchacho de calzoncillo blanco que ahora viene en forma muy cordial a saludar, a darle palabras de aliento a este muchacho peleador. Sergio Alejandro López, que lo conoce perfectamente, han entrenado incluso juntos en alguna ocasión. Estos son los mejores momentos de la pelea. Tuvieron que parar el combate después del impresionante número de golpes que le lanzaba al cuerpo Israel Vázquez. Aquí está nuevamente la repetición. Vean nada más qué forma de tirar la derecha, qué forma de lanzar golpes de este muchacho. Y observamos precisamente que en ese golpe de derecha inmediatamente se reflejó el castigo en el rostro de Sergio López porque se abrió un corte impresionante a la altura del párpado izquierdo en la región central. Vamos a escuchar el tiempo oficial en el que se lleva la victoria Israel Vázquez en otra gran demostración. El implacable Israel Vázquez. Esa cadena de victorias y el aplastante favorito para llevarse el cinturón de oro, aunque todo puede pasar. Suena la campana, son llamados al centro del cuadrilátero ahí, caballerosamente chocando los puños. Israel hasta el momento tranquilo. Y Jesús Romero conectando una muy buena izquierda para arrancar la pelea. No sale desbordado como había sido en sus peleas anteriores Israel Vázquez. Y con pronunciados movimientos aparece Jesús Romero, decíamos, el de Puebla. Lo que quizá también dificultará un poco pues el encontrar el objetivo para Israel Vázquez que se ve hasta el momento tranquilito. Ahí sobre el centro del cuadrilátero, la mano izquierda. Una derecha tremebunda la que conecta Israel Vázquez. Y prácticamente lo iba a depositar en la lona, aunque responde braviamente ahora Jesús Romero, el poblano. Pero este hombre de blanco pudiera ser, por qué no decirlo, uno de los ídolos del boxeo. Si nos enseña lo que hasta este momento ahí, buscando sobre todo contraatacar Israel Vázquez esperando a que vengan las ofensivas de Jesús Romero para soltar entonces los puños. Aunque también por momentos Rodolfo Vargas, él inicia los ataques. Así es, Jesús Romero ha salido con mucha movilidad, sabedor de que no puede ser un blanco fijo para Israel Vázquez que sin embargo ya logró conectarlo en una ocasión de manera contundente. Esto de alguna manera atornilló un poco a Jesús Romero que después de recuperarse de ese impacto ha vuelto a establecer ese movimiento constante. Sabe que no puede quedarse quieto. Y vemos a un Israel Vázquez no tan desbordado como en ocasiones anteriores. Seguramente ha visto también las actuaciones de Jesús Romero. Para nada está confiado. Lo que habla muy bien también de Israel Vázquez que aunque sabe que tiene el poder de puños también quiere establecer técnica y no se aloca y no establece un boxeo desenfrenado. Sí, no es un hombre que salga a destruir literalmente sino que busca sus momentos. Y ya ha cortado a Jesús Romero de la ceja izquierda esos puños poderosísimos. Ahí lo dobló y le van a parar la pelea, le van a contar de pie. Vamos a ver, lo mandan a una esquina y le van a hacer el conteo. Le han dado un gancho al hígado tremendo y le van a revisar la cortada. No hay cuentas de pie para la Comisión de Boxeo del Distrito Federal. Por ello la pequeña confusión lo llevan a revisar y como se dio justo con el golpe abajo... Y está tomando aire, ¿eh? Sí, claro. El doctor Horacio Rodríguez Mercado le pedía que levantara el rostro así que se acaba una demostración aplastante nuevamente la de Israel Vázquez que se convierte en uno de los hombres que hay que seguir pero muy de cerca en este deporte del boxeo porque definitivamente puede ser alguien que escriba historia. Tremendo gancho de izquierda fue el que recibió Jesús Romero en un momento de la pelea. Israel Vázquez sabía perfectamente que lo había conectado incluso se hizo para atrás Jesús Romero ya sabía, incluso ya no llevaba aire cuando estaba caminando hacia atrás, hacia su esquina Israel Vázquez le había conectado fuertemente antes una fuerte derecha, una fuerte izquierda venía un clinch, un clinch ahí se estaban amarrando después vino el tercero sobre la superficie los separó, viene nuevamente el acercamiento de los dos peleadores para intercambiar golpes una izquierda de Israel Vázquez venía un poco de intercambio por parte de Romero le daba un poco, un coscorrón ahí a Israel Vázquez lo conecta con la izquierda, luego una izquierda nuevamente al gancho increíble el gancho impresionante que dobló a Jesús Romero por ello esta pequeña confusión que tuve aquí se está dando el tiempo oficial Israel Vázquez es el campeón de los gallos del cinturón de oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video